Nací entre razas muy pobres, donde por todo se sufre Pero al correr de los años, logré lo que me propuse Hoy nadie me alza la voz, ni hay nada que me deslumbre Dicen que soy traficante, pero no hay quien lo sostenga Mi gente antes de cantar, mejor se come la lengua Por eso les va a sudar, para que a mi me detenga En los Estados Unidos, tengo mis mejores clientes Yo les envío el veneno, y a mi ellos billetes verdes Yo les seguiré mandando, mientras la muerte no llegue Yo traigo un cuerno cortito, que es mi más fiel compañero Me gusta siempre andar solo, no ocupo de pistoleros Porque cuando se ha ofrecido, no se me ha arrugado el cuero A mi me gusta hablar poco, cuando se trata de acción Yo no ocupo abrir el pijo, para demostrar mi valor Me gusta probar con hechos, que no le temo al panteón Las armas son mi pasión, y las hembras mi delirio Con la banda de Siraloense, mil veces me ha amanecido Y con el nylon en la mano, del sueño yo me he reído Quisiera decir mi nombre, pero eso no me conviene Mal nunca dudé en que soy, cien por ciento sinaloense Recuerden siempre que el pez, por su propia boca muera Y con el nylon en la mano, del sueño yo me he reído